A continuación escucharán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. Sencillo, we take it over. A continuación escucharán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. A continuación escucharán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. A continuación escucharán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. A continuación escucharán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. A continuación escucharán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. A continuación escucharán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. A continuación escucharán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Te dirán un arreglo musical provisto por el orfanato, J.C. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, te lo dice un artista. Me enamoré de ti, por eso yo sufrí. Tú me hiciste infeliz, tú me hiciste infeliz y hoy te burlas de mí, pero... No hay mal que dure cien años, ni tu amor que hace daño impedirán que yo tenga un nuevo amor. No hay mal que dure cien años, ni tu amor que hace daño impedirán que yo tenga un nuevo amor. Me mentiste, y esa noche con otro tú me la hiciste, no te importó ni siquiera que tú me vistes, y mucho menos que mi corazón heriste, ya no...